¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por Yamcha, antes deciros que tengo un canal secundario, en la descripción pone canal secundario oficial en el cual subo WWE 2008, juegos retro y también juegos nuevos, WWE 2K19, Uncharted, un montón de cositas. Quiero que os suscribáis, ¿vale? Si sois fans de este canal y queréis verme jugar más cosas, el canal, si no buscáis en YouTube, Saiyan Mark, os va a salir, ¿vale? Vamos a luchar, personaje Goku, misión, vamos a luchar contra Yamcha, a ver si nos dan oro o nos dan algo y después contra Piccolo, finalmente nos iremos a luchar contra Nappa, si no nos sale nada nuevo. Y estoy disfrutando muchísimo de este gameplay. Vale. Me podéis explicar por qué... ¿Me podéis explicar por qué solamente puedo pegar, lanzar... Kamehamehas? Kamehamehas? ¿Solo puedo lanzar Kamehamehas? ¿Solo puedo lanzar Kamehamehas? Kamehamehas... Es algo extraño. Vale. Pues me lo cargo con Kamehamehas. Me lo cargo con Kamehamehas. Tío. Me lo cargo a base de Kamehameha Ahora me ganará No ha pasado esto nunca ¡Ojo! ¡Que me gana! ¡Me lo he cargado! Sin Kamehameha, ¿eh? Sin Kamehameha Espero que los controles me funcionen bien Entrenamiento Número Vale, me han dado 2000 Lo que no entiendo es por qué no me han dejado utilizar Las habilidades Como el... Los golpes y demás No lo entiendo Que yo sepa me funciona, ¿no? Sí Que yo sepa me funciona, no sé Es algo extraño, ¿eh? Es algo extraño Pero bueno, eh... Está bien saberlo A Yamcha lo hemos eliminado Practica sprint volador Y se trata de sprint volador Aprende las variantes de las ráfagas Ki Detalles 5 ataques de sprint volador Vale, vamos a hacerlo Los sprint voladores Y luego creo que nos vamos a ir a Piccolo Porque si no Eh... No sé qué es lo que vamos a hacer en este gameplay Entonces Creo que nos vamos a ir luego a Piccolo Y vamos a intentar Ganar Completar un gameplay De la mejor manera posible Spin volador No sé lo que es, ¿eh? Spring volador No sé lo que es No sé lo que es Un sprint volador Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado, gente 4 5 Vale, completado Vale, 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 vale Pillo estas misiones Pillo estas misiones Son bastante importantes, ¿vale? Que las hagamos Supongo que para entrenar los sprints Y las cositas de estas Vienen muy bien Vienen muy bien Yo no lo sabía, no lo sabía Pero vamos a intentar hacerlas todas, ¿vale? Los sprints voladores Y todo eso Vale, Krilin Otra vez Aprende sobre El aura ardiente Y sus características Practica aura ardiente Estas ataques perseguidos Dinos Vale Vale Ataque de aura ardiente Esto nos va a venir bien Porque yo no controlo nada De lo que viene siendo Lo que viene siendo Los ataques y demás Así que va a ser bastante Interesante Que hagamos esto Y finalmente nos intentaremos Enfrentar a Nappa ¡Hala! Se ha ido a Cuenca, ¿eh? Con ataque ardiente No sé a qué es lo que se refiere Con ataque ardiente Con ataque ardiente No sé qué es lo que se refiere Con ataque ardiente No sé qué es a lo que se refiere Con ataque ardiente Voy a intentarlo Esto no es Esto no es No sé lo que es ataque ardiente No sé lo que es ataque ardiente Así que vamos a dejarlo Porque no quiero perder Tiempo en este gameplay No sé lo que es ataque ardiente No sé dónde podía entrenar esto Si me lo podéis decir En los comentarios No comprendo Lo que es el ataque ardiente Debe de ser algo Épico Pero no sé lo que es Detalles Aura ardiente Pulsa el botón B Para activar el aura ardiente Cuando tu nivel de Ki Alcance cierto nivel Es que el botón B No sé cuál es Bueno, esto ya lo haremos Vamos a Nappa Vamos al vídeo de Nappa Que si no, no lo vamos a hacer ¿Es entrenamiento esto? Vale Esto lo haré detrás de las cámaras un poquito ¿Qué habilidades tengo? KMH, transformación Nada más Vale, pues vamos al vídeo Del gameplay Que creo que puede ser Bastante épico Y vamos a ver que se cuece por aquí Vamos a ver que se cuece por aquí Porque puede ser bastante interesante A ver Para empezar a hacer una vida de la hostia Vale Fuera Vale, me puedo transformar creo, ¿no? Es que no salen las habilidades aquí Transformación Me va a ser un tormenta gigante Me va a reventar Me va a ganar Nappa Voy a tener que entrenar más Vale Vale, voy a intentar transformarme Voy a tener que entrenar más Madre mía lo que estamos liando Me ha pillado él ¿Otra vez? Vale Está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida la cosa, gente Fuera Voy a cargar el ki Fuera Qué caro como las habilidades cambian Vamos No he ganado por nada Por nada De nada De mojoyoyo De mojoyoyo Madre mía lo que he salido aquí en un momento Pues me he cargado a Nappa Me he cargado a Nappa Hemos aventado a Nappa No sé si habrá gameplay o vídeo o algo Porque claro Yo pensaba que iba a haber vídeo Pero no lo hay Así que bueno Chicos, vamos a dejar el episodio aquí Madre mía Casi Casi me gana Nappa Pero bueno Seguiremos practicando en este juego Gracias por haber estado aquí Espero que le deis un buen like Os suscribáis al canal si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo Pues como no De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias!